Y de los esfuerzos y de las noticias del gobierno, los alimentos aumentaron 27.473 bolívares, 1,9% y su costo, el de la ganasta alimentaria para el mes de septiembre es 1.473 bolívares fuertes con 17 céntimos. Esto quiere decir que se requieren dos salarios mínimos para poder cubrir el costo de los alimentos. Pero fíjense que hemos traído ese gráfico que ilustra perfectamente lo que significa el impacto en un producto, un producto de consumo masivo, el medio kilo de pasta alimenticia que está dentro de nuestra canasta, el año pasado costaba 1.128 bolívares, para septiembre de este año costó 4.680 o 4.68 bolívares. Ese solo producto ciudadano tuvo un aumento de 314,9% y es lo que resiente la gente por supuesto cuando va a los mercados. Entre septiembre del año pasado y septiembre de este año los alimentos se han encarecido en 47,8%, el Banco Central lo situó en 50%. Dicho en términos sencillos para los amigos que están manejando, los alimentos vistos en el conjunto de la canasta alimentaria han aumentado por lo menos 50%. Individualmente presentamos casos como también este de la canilla que presentamos la vez pasada, una canilla costaba 500 bolívares, en este momento cuesta entre 1.000 y 1.200 bolívares, tiene un aumento ese producto de alto consumo de 140%. Bueno, usted va sumando, a pesar de que nuestra canasta es una canasta bastante disminuida, son 56 productos, el Banco Central tiene mucho más, más de 100 productos alimenticios, pues es obvio que esto al final tiene un impacto enorme. Pero, por supuesto, no solamente la gente gasta en alimentos, gasta también en lo que es la canasta, lo que llamamos nosotros la canasta básica, esa canasta básica para el mes de septiembre, la canasta básica incluye alimentos, el costo del alquiler de un apartamento en una zona popular de la Gran Caracas, servicios públicos indispensables, como lo que señalaba, por cierto, el señor, aseo, electricidad, se ubicó en 3.187.393 bolívares o 3.187.39. ¿Qué significa esto? Que se requieren prácticamente dos salarios mínimos para poder cubrir solo los alimentos y se requieren cuatro salarios mínimos para poder cubrir los gastos esenciales para una familia de cinco miembros en el mes de septiembre. Cuando digo esenciales me refiero, por ejemplo, a gastos en salud. Estamos considerando 78.877, eso es lo que está considerado para esta familia. Dos jarabes para la tos, uno para adultos, otro para niños y dos cajitas de analgésicos. De manera que aquí no hay ningún tipo de consulta extraordinaria. Esta es una familia trabajadora, esta es una familia del estrato D, esta es una familia que depende de que barrio adentro funcione, de que los hospitales funcionen. Esta familia probablemente puede tener un seguro social. Y esta semana vimos que aumentaron, por ejemplo, el HCM de un 30%. Probablemente. Si ese es el caso de esta familia, pues bueno, tiene su protección, porque aquí no están considerados gastos extraordinarios. Como tampoco lo están, en el caso de la canasta, lo que hemos llamado la canasta escolar, esa canasta escolar se ubicó en 3.100.607 bolívares para tres niños, se requieren prácticamente cuatro salarios mínimos, ahora sí en este mes que ya comenzaron plenamente las clases. Y que si usted suma, son cuatro para la canasta escolar, cuatro para la canasta básica. ¿Quién puede? Bueno, ¿quién puede que no sean los que han tenido acceso a estos maletines? Pero la gente que trabaja normalmente, el 90% de los trabajadores venezolanos tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos. De manera que si usted, se requeriría que por lo menos dos personas que trabajen puedan producir cuatro salarios mínimos para lo mínimo. Estamos hablando de una canasta prácticamente de subsistencia. Entonces, cuando tú tienes inflación... Inseguridad. Inseguridad. Y corrupción. Tienes que armar otros escándalos para atrás. Y apagones, ¿verdad? Ah, lo de los apagones. Es decir, en zonas como por ejemplo San Martín, la parroca San Juan, en donde no era frecuente esto, anoche por ejemplo ya a la medianoche se fue la luz, luego se volvió otra vez, se echan a perder los... Los equipos. Los equipos. Los equipos eléctricos. Y eso está apareciendo en los estudios de opinión. Porque eso además daña también los alimentos. Es decir, complica las... Pero además daña las bombas de agua. Esto pareciera un dato elemental. No, es que daña las bombas de agua y tú... En una cadena. Te suspenden la luz y te suspenden el agua. Y esas son cosas que realmente molestan e incomodan, sobre todo cuando tenemos un gobierno que ha sido tan generoso en la donación de equipos para otros países. Bien, hacemos una breve pausa. Al regreso abrimos el teléfono. 480, 622,2% solo en ese producto. De manera que esto ha sido rebasado, supongo que solo sirve para que el señor de Indepavi... Exactamente. Eso te iba a decir, ¿cómo el gobierno pretende hacer cumplir los precios que están en la Gaceta Oficial, los precios oficiales, la regulación de precios, con episodios, por ejemplo, como el de Indepavi y las carnicerías que vimos esta semana? Pero no es ninguna noticia. Aquí mismo dijimos, ciudadanos, que habíamos presenciado a los encuestadores nuestros cuando llevaron arrestados en su primera ola de la ley contra el acaparamiento y un hombre larguísimo a un carnicero en una carnicería de los valles del Tui. Estamos hablando de gente de clase popular y se lo llevaron preso. O sea, no es ninguna noticia. Eso fue abril, mayo, cuando ellos tomaron esta euforia de llevar preso a la gente para controlar los precios. ¿Qué pasó? Los precios siguen rebasados. Ha tenido que actualizarlo, han tenido que liberarlos. Hablando de carne, una pregunta. ¿Qué está comiendo el venezolano? Vimos la semana pasada un trabajo de nuestro compañero Johnny Ficarela y un testimonio de una señora que vivía en un barrio, una clase popular, decía que ella comía una sola vez al día y que cuando comía, comía arepas, comía bollitos, arroz o pasta. Esa era su dieta. Mira, nosotros no medimos cuál es el consumo específico. Medimos realmente el poder adquisitivo del salario contra una canasta que tiene cierta similitud con la del gobierno. Tampoco me atrevería a decir que eso es así en todos los casos. Yo creo que la gente tiene dificultad para conseguir los alimentos y tiene dificultad para comprarlos con lo que gana. En este mes nosotros tenemos seis productos esenciales que presentan problemas de calcete. Otra llamada más por el 706-2688.